¡Suscríbete al canal! ¡Sí, lo he logrado! ¡He derrotado a Vajina! ¡Mi rival de toda la vida que no conozco! Güey... ¡Este... ¡Soy cabrón! Cerda, no ganaste. Estas pendejadas son piratas. Son como la versión afro... tailandesa. Ven, no mames, ¡esta madre está muerta! ¡Muerta está tu jeta! ¡Soy el entrenador puchamón más grande y mamón! ¡Bien cabrón, estoy cabrón! ¡Pito Chu! Vayamos al bosque a continuar con nuestro viaje puchamón que no promete ningún futuro más que terminar como un vagabundo viviendo debajo de un puente y sufriendo de una enfermedad en donde la falla renal es el principal síntoma. Tienes... serios problemas. ¡Un puchamón silvestre! Tomaré mi puchadex, la guía digital más completa sobre todos los puchamón. Y además trae calculadora y agenda personal. Motapod, el puchamón inservible. Es inútil. Un desperdicio de espacio en el mundo. ¿Quién te acostumbra a quemarlos junto con el resto de la basura? Pues su utilidad es tanta como la de los pezones en un hombre. ¡Perfecto! Esta es la oportunidad excelente para comenzar con mi colección puchamón. Debo atraparlos a todos ya que mi atracción sexual es directamente proporcional a la cantidad de puchamón que tenga en mi posesión. ¡Pitachú! ¡Yotarigo! ¡Pita! ¡Excelente! Mientras tú te coges a ese árbol, yo atraparé a ese motapod. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién dijo eso? Vaya, vaya. ¿Quién está ahí? Ay, casi vomito. Vaya, vaya. Veo que has capturado a un motapod. ¿Pero tienes los testículos suficientes para hacerlo luchar contra mis puchamón? En serio, ¿en dónde estás? No te veo. Oh, lo siento. Estoy disfrazado de arbusto. No tengo autoestima. ¡Pero te vale verga! ¡Es hora de una batalla puchamón! ¡Ya rugiste, puto! ¡Motapod, yo te elijo! ¡Motapod, endurecete! ¡Motapod, endurecete tú también! ¡Así como bien cabrón! ¡Motapod! ¡Motapod, endurecete como si fueras así como una verga de oso! ¡Motapod! ¡Motapod, endurecete como si fueras la cara de Elba Esther Gordillo! ¡Motapod! ¡Maldición! ¡Esta es la batalla puchamón más difícil a la que me he enfrentado! ¡Tendré que hacer uso de estrategias más poderosas! Mmm, creo que se me olvidó el sándwich que me hizo mi jefa. Ojalá ya haya sido de huevo con chorizo porque esos me cagan. ¡Ay, me está picando la etiqueta del disfraz! ¡Ay, traigo un pedo bien atorado! ¡Ay, intentaré sacarlo sin que suene! ¡Exacto! Discreto, placentero y sin ningún tipo de vibración inesperada en los glúteos. ¡Motapod, ataque de pisapapeles! ¡Motapod! ¡Oh, sí! ¡Motapod, ataque de tope para puertas! ¡Motapod, ataque de ladrillo para construcción! ¡Motapod, ataque de piedra para detener mi carro cuando está de bajada! ¡Ataque de piedra para iniciar una fogata! ¡Ataque de piedra exfoliante! ¡Esfera de navidad! ¡Sacapuntas! ¡Piñata! ¡Bigote! ¡Salero! ¡Pastilla desodorante para el retrete! ¡Adorno para espejo retrovisor! ¡Memoria USB! ¡Foco! ¡Arma blanca! ¿Arma blanca? Y he vencido una vez más gracias a mis avanzadas habilidades de entrenador puchamón. ¡Venga! Después de una muy ridícula batalla, nuestro héroe ha logrado vencer a su segundo contrincante, un puberto con problemas hormonales que se esconde detrás de un arbusto porque probablemente es horrible. Motapot seguramente será usado como desperdicio para alimentar a los cerdos y no sabremos más de él. Nuestro héroe ahora se dispone a continuar con su estúpido viaje junto a su pendeja rata amarilla que viola árboles. ¿Conseguirá más puchamones? ¿Se bañará en alguna ocasión? ¿La cantidad de eructos que expele de sus asquerosos hijos serán un indicio de un problema gastrointestinal? ¿Seguiré hablando como un imbécil? ¡Descúbranlo en el siguiente episodio de Puchamón!